¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Es hora de pararse! ¡Es hora de bailar! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Si quieres bailar, mambo! ¡Sacude escuchar! ¡Tiente el ritmo! ¡No pares, no! ¡Vibra adentro su sensación! ¡Después de un rato! ¡Tú sabrás! ¡Que moviendo la cintura! ¡Lo mejor después vendrá! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Es hora de pararse! ¡Es hora de bailar! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Si quieres bailar, mambo! ¡Sacude escuchar! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude con rapidez! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Es hora de pararse! ¡Es hora de bailar! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Si quieres bailar, mambo! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude para allá! ¡Sacude! 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 ¡Sacude para allá! ¡Sacude por aquí! ¡Sacude para allá! ¡Sacude para allá! Es hora de pararse, es hora de bailar Sacude por aquí, sacude para allá